El informe destaca que el cumplimiento de las metas educativas previstas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no estaba asegurado antes de la pandemia del COVID-19 y mucho menos lo está ahora. Las metas no se cumplirán si no se modifica el rumbo de las políticas y de la asignación de recursos para la educación, plantearon los organismos de las Naciones Unidas revelados en el Informe de la Incrucijada de la Educación en América Latina y el Caribe, informe regional lanzado este 8 de septiembre en el marco del Día Internacional de la Alfabetización. El informe identifica los desafíos que enfrenta la región y las áreas que requieren atención urgente por parte de los países para alcanzar los objetivos trazados. Para el 2019, la tasa bruta de matrícula de la educación preprimaria desde tres años y hasta el inicio de la primaria era del 75.5%, con un crecimiento constante en los últimos 20 años. Entre el 2015 y el 2020, la matrícula de la educación preprimaria incrementó en 2.1 millones de niños y niñas, un ritmo más acelerado que en los años anteriores. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia hemos observado cómo la primera infancia no ha sido priorizada, lo que pone en riesgo estos avances. Además, consideran que es preocupante el estancamiento en indicadores claves de acceso a la educación primaria y secundaria y en las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.